Se rehabilitará algunas áreas para ofrecer un mejor servicio a quienes acuden diariamente a ejercitarse al Estadio Jalapeño Heriberto Jara Corona, dijo el administrador de dicho espacio, Mario Celis Díaz. Vamos a ocupar ahí, acá en la entrada, en el estacionamiento, queremos modificar ahí la malla para construir ahí una pequeña bodega que nos sirva para el material que tenemos por ahí, que lo tenemos algunos a la intreperia, entonces necesitamos hacer eso. Entonces necesitamos, bueno, también el estadio, los baños, se va a dotar de los despachadores de papel que ya están, pero habilitarlos, el gel para que los niños se laven las manos y que nunca falte, así como también no descuidar la vitapista, darle mantenimiento a la vitapista y Cosama va a hacer cosas innovadoras para el bien del estadio y del atletismo y de los que aquí vienen todos los días, pues unos por recreación, otros por prescripción médica y otros por venir a competir. El Estadio Jalapeño, que incluye pista, campo, graderío y espacios de calentamiento, lucen limpios, una labor que ha costado mucho, pero por fortuna los usuarios han entendido de José Luis Díaz. Sí, mira, a estas alturas la gente ya se ha educado, deportivamente vamos a hablarlo, entonces no tira basura, cuida el estadio, cuida los baños, cuida el agua, cuida los carriles, Sí, entonces hay sus excepciones, pero la gran mayoría, estamos hablando de un 90%, ya tiene una visión de que es el estadio y lo siente como de ellos también, porque sí, también es de ellos, de todos los que estamos aquí, entonces eso es lo que hemos logrado aquí con la gente, entonces yo les he dicho que el lugar más limpio no es el que se barre todos los días, sino el que se deposita menos basura. Celis Díaz ha estado como encargado del estadio Jara Corona por varias administraciones de la Dirección de Educación Física del Estado y satisfecho comentó que ahora ya existe orden y el escenario es utilizado para lo que fue creado. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.